En tres líneas fundamentales, la prevención, la atención, pero algo muy importante, las mujeres víctimas de violencia tienen, cuando ya se les ayuda, ya sea a través de las administraciones públicas o de las entidades, tienen que volver a la sociedad y ese paso de la autonomía, la autonomía económica, es muy importante que tengan un puesto de trabajo. Tienen que ser visibles para la sociedad, por eso ayer mismo dábamos voz a muchas mujeres, en este caso adolescentes y jóvenes, que sufrían la violencia y que ellas mismas no sabían que eran objeto de violencia y eso es granísimo, algo más estamos haciendo como sociedad.